Muy buenos días y bienvenidos al canal de Epau Sistemas. Soy Tania y hoy os traemos un smartwatch deportivo de Huami, es el Ametit GPS 2 que últimamente sí que es verdad que estamos teniendo muchos vídeos de este tipo de relojitos pero es que para regalar, es lo mejor porque no solamente regalas un smartwatch, un reloj, regalas también salud y calidad de vida que yo soy muy partidaria de regalar este tipo de cositas. Bueno pues ya hicimos la review del GTS del antecesor que vamos a dejar la etiqueta por aquí por si quieres verlo y si quieres saberlo todo sobre este quédate y te lo cuento. Bueno voy a empezar con un unboxing muy rápido, tenemos una caja blanca con la foto del producto, en letras iriscentes tenemos la marca y el modelo, en los laterales encontramos lo más destacable, aquí también por la parte trasera nada, códigos y certificados y poco más. Bueno voy a abrir la caja, mejor dicho la funda de la caja porque la caja viene aquí dentro, tenemos la marca, abrimos y aquí tenemos el Amazie GTS 2. La caja viene muy bien organizada pues aquí en los lados tenemos el simbolito del papeleo y el simbolito del cargador, así que aquí tenemos el cargador y aquí tenemos el papeleo. Vamos a sacarlo aquí y esta caja donde viene el reloj se abre tal que así de una manera muy cómoda. Lo voy a dejar aquí en un lado que ahora lo veremos más en detenimiento y bueno su cargador viene con la base imantada, ahora vamos a ver cómo se pone, va de la base imantada a un usb a y esto es el manual de usuario que viene en varios idiomas. Vamos a ver el reloj y aquí lo tenemos con una pantalla táctil de 1,65 pulgadas AMOLED con una resolución de 348 x 442 y 341 puntos por pulgada. Además la pantalla viene con una capa protectora de diamante que evitará los arañazos. El cuerpo es de aleación de aluminio y por debajo esta zona está fabricada en plástico. Viene con un único botón que se encuentra aquí y si le damos la vuelta tenemos su sensor de ritmo cardíaco y la conexión al cargador. Por este lado aquí abajo aquí se encuentra su micrófono y en este lado tenemos su altavoz. Así que esto ya nos da una pista de qué podremos hablar a través del reloj. Sus correas son de silicona universales de 20 milímetros por lo que la podemos cambiar de esta manera tan sencilla. Solamente hemos de deslizar la pestañita que tiene aquí, nos la llevamos y ya le ponemos la que más nos gusta y lo pondremos de la misma manera deslizando su pestañita que tiene aquí y tiene un peso de 24,7 gramos. En especificaciones técnicas, bueno tenemos las especificaciones de la pantalla que acabamos de ver y en sensores encontramos GPS, tenemos sensor de ritmo cardíaco, sensor de oxígeno en sangre, nos va a también brújula, acelerómetro, giroscopio y sensor de luz ambiental. En conectividad encontramos Bluetooth 5.0 pues le podemos poner unos auriculares para escuchar música a través del reloj, podemos también ponerle sensores externos que funcionen por bluetooth y también tenemos wifi para conectarnos en conectividad. Su batería es de 246 miliamperios que nos va a dar una autonomía de alrededor de unos 7 días con un uso normal. Con uso normal nos referimos a poner un par de actividades a la semana, contestar whatsapp, llamadas, alguna actividad que incluya el GPS, ese tipo de cosas. El fabricante también nos dice que nos puede durar hasta 20 días en modo batería a larga duración, eso es usarlo como reloj sencillamente, o sea solamente un reloj que bueno es un smartwatch y hay gente para todo pero no le sacarías el rendimiento que le puedes sacar al reloj. Para cargarlo pondremos en su cargador y va a tardar alrededor de un par de horitas de estar descargada a estar completamente cargada. Es compatible con Android y con iOS y con él podremos recibir llamadas, rechazar llamadas e incluso podemos hablar a través del reloj, pues como he dicho antes incluye un micrófono y un altavoz. El altavoz también sirve para poder escuchar música a través del reloj. Tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas, lo que nos va a permitir realizar deportes acuáticos con él, pero sumergirlo solamente a escasa profundidad y casi se me olvida, también podremos recibir las notificaciones en el reloj. Bueno vamos a movernos un poquito por el reloj pero antes me gustaría enseñaros una cosa que me ha gustado mucho y es que su pantalla puede girar 180 grados de manera que vale para que quien quiera pueda llevarlo en la muñeca derecha. Esto está muy bien, sobre todo para los zurdos. Bueno pues vamos a darnos un paseo por el reloj, esta es su pantalla principal y para encenderlo pues lo típico lo haremos con un giro de muñeca, tocando la pantalla o dándole a su botón y luego lo podremos volver a bloquear dejando la palma de la mano puesta encima de la pantalla para que el sensor de luz sepa que tiene que bloquearlo. Al deslizar de arriba a abajo tenemos un acceso directo a unas acciones, saldremos de cualquier menú o de cualquier sitio dándole al botón nos llevará directamente a su pantalla principal. Bien pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda tenemos acceso directo a las aplicaciones, aquí podemos tener un máximo de 5 más la pantalla de tarjetas de acceso que es esta. Vale, el botón que tiene, bueno como he dicho antes nos irá hacia atrás pero también es para meternos en su menú principal y en la configuración del reloj que la tenemos aquí abajo. Aquí podemos pues configurar todas estas acciones desde la aplicación también podremos configurarlas. Luego de izquierda a derecha nos saldrá a un paso anterior en cualquier menú que estemos y aquí tenemos ejercicio. Estos son los ejercicios que tiene el reloj, esto es como la pantalla principal donde podremos editarla, yo he incluido cross training y HIIT, aquí podremos los deportes que más utilizamos y aquí abajo es donde tenemos en más pues todos los deportes, hasta 35 deportes tenemos. Pues mirad, estos son grupos de deportes, deportes al aire libre. Tenemos todos estos. Nos vamos para atrás, deportes de interior. Pues tenemos también unos cuantos. Tenemos baile, distintos bailes. En fin, sirve para muchísimos tipos de deportes, deportes de ocio. Aquí hay algunos que ni sé lo que son. El yang si por ejemplo. Bueno pues como veis tenemos muchísimos deportes y luego dentro de los deportes podremos configurar pues que nos por ejemplo que nos mida distintas distintas actitudes de que tenemos en el deporte o que nos avise cuando nos pasemos de de unas pulsaciones o nos avise cuando lleguemos a una distancia determinada, si estamos corriendo. En fin, tenemos muchísimas configuraciones en ello. Esto te invito a que lo trastes un poco porque la verdad es que puedes ver muchísimas cosas dentro de cada deporte. Bueno pues ahora vamos a conocer su aplicación, la de Huami, que se llama Zep. Recordemos que antes usábamos Mi Fit de Xiaomi. Bueno pues esta es su aplicación, esta es su bandera principal y en un simple vistazo vemos nuestros datos diarios como los pasos, el sueño, las kilocalorías quemadas, etcétera. Si queremos ver el registro de nuestras actividades lo encontraremos abajo del todo en esta pestaña. Aquí tenemos el historial y si queremos ver más datos tocaremos en el propio ejercicio donde nos mostrará todo esto. En la misma pestaña donde tenemos el registro de ejercicios nos encontramos con muchos más registros que podemos llevar controlado. En Disfruta encontramos las acciones que podemos hacer con este reloj y en Perfil es donde tenemos nuestros datos, los ajustes del reloj y los ajustes de la propia aplicación. Bueno pues hasta aquí el Amazfit GTS 2, un smartwatch deportivo que está genial, me ha gustado mucho cómo se ve su pantalla y el táctil que tiene. Es muy sensible, la sensación al tocar la pantalla me ha encantado. Por ponerle un pero, quizás sea la aplicación que a Huami le falta por pulirla un poquito. Pero vamos, nada que no se arregle en un par de actualizaciones. Lo que es el reloj va muy muy bien, va de lujo. Pero nos gustaría saber tu opinión, si lo has probado o si tienes cualquier duda ya sabes, nos la dejas en los comentarios. Recuerda darle a like si te ha gustado y suscribirte al canal y así te enterarás de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!